Lo que vos no estás entendiendo, hija, es que yo soy tu madre y yo soy la que tiene que ser testigo de tu desarrollo. ¿Entendés, mi amor? Yo no me quiero perder nada de tu vida. Cuando vas a los médicos, cuando vas, en este caso, al ginecólogo, mi vida, yo te tengo que acompañar, no una vecina de tu padre que cayó como un peludo de regalo en nuestras vidas, que no tiene nada que ver. No es una vecina, es mi amiga, Aurora. ¿Y la vas a comparar conmigo? No mezcles las cosas, no tiene nada que ver, mamá. ¿Vos tenés idea de lo que a mí me pasó cuando yo descubrí que vos habías pedido turno con la ginecóloga? ¿Cómo se me estrujó el corazón? ¿Y vos sabés cómo se me estruja la paciencia cuando te metés en mis cosas? Ah, Aurora puede meterse en tus cosas y yo no. Yo le pedí que se meta, ¿no entendés? No es que ella se metió porque sí. Escuchame una cosa, yo tengo derechos sobre vos. No, mamá, yo tengo derecho a vivir mi vida como quiera, pedirle ayuda a quien quiera, para ir a un médico, para lo que sea. Basta, basta, mi vida, basta, basta. Pero si estamos discutiendo. No peleemos, no peleemos. Basta, estás muy dura con tu madre. Escuchame una cosa, aténdeme. Sí, acá estoy. A ver, necesito que sepas que contás conmigo, que confíes en mí. Bueno, vos deja de meterte en mis cosas, déjame vivir porque me ahogás. Si me meto en tus cosas es porque me importás mucho. Ay, ¿no sabés? El esfuerzo que hago para no ser hiriente, mami, cada vez que hablo con vos, pero te lo voy a decir, busca ayuda, porque no estás bien. Yo no puedo darte ayuda, no sé. Eh, pues por lo pronto no me saques a mis amigos. Aurora no puede ser tu amiga. Es mi amiga. ¡Yo quiero ser tu amiga! Empezá por no revisarme las cosas. ¡Yo quiero ser tu amiga!